Bien, vamos ahora con actualización informativa, tiene que ver con lo que ocurre al sur del departamento de Guatemala y específicamente me refiero a un incendio, ahí tiene usted las imágenes que nos llegan, específicamente desde la zona 10 del municipio de Villanueva. El incendio se ha reportado en una chatarrera y de inmediato han llegado los bomberos voluntarios y los bomberos municipales departamentales que han trabajado en conjunto para sofocar las llamas y evitar que continúe el fuego arrasando con todo a su paso en ese lugar. Las imágenes que estamos reproduciendo justamente han sido captadas por los bomberos municipales departamentales, si lo ve del lado de la ruta al Pacífico es en kilómetro 22 para ser específicos, donde se reporta este incendio como le indicaba en una chatarrera. Afortunadamente los bomberos voluntarios y los bomberos municipales departamentales ya se encuentran en el lugar de los hechos, hay otras personas que también trabajan en ese lugar y están colaborando con los socorristos para evitar que el fuego se reactive.